Los amantes de la naturaleza y los deportes de aventura tienen un lugar espectacular para visitar. Se trata de la hermosa Cueva de Palestina, un sistema de cavernas y caminos subterráneos bajo la montaña, cuyo recorrido termina siendo una aventura fascinante. Está ubicado a 10 minutos en auto del distrito de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, región San Martín. Al llegar, te recibe una vista impresionante de verdes montañas y un ambiente de paz que te llena de energía. El pueblo se llama Palestina. Las rocas donde está la cueva se llaman caliza. La cueva tiene dos zonas bien diferenciadas, la zona fósil que es libre de agua y la zona activa donde sí hay presencia de agua. En esta oportunidad elegiremos la zona fósil, de aproximadamente 400 metros de extensión. El camino nos lleva a un recorrido de hora y media, pero antes de iniciar la aventura y por seguridad, debemos ponernos casco y botas, siempre con un guía especializado. Es muy importante llevar, utilizar los cascos, por lo que es peligroso que en la parte interior hay rocas puntiagudas y como nosotros a veces vamos entretenidos por observar los paisajes, nos podemos dar la vuelta y podemos accidentarnos en una de las rocas. Y siempre en nuestro casco va una luz frontal que nos ayuda a divisar todo el paisaje clásico que hay adentro y las botas es muy importante por lo que adentro hay barro y es para cuidarse del barro. Así iniciamos la aventura, una caminata de 5 minutos que nos lleva a estas impresionantes cuevas cuyas formaciones geológicas son depósitos sedimentarios del Triásico Jurásico, es decir, entre 200 a 65 millones de años. Tan solo ingresar y ya podemos notar estalactitas y estalagmitas moldeadas a través de miles de años de erosión natural en la roca. Amplios y estrechos caminos nos conducen a diversas salas dentro de la cueva. Vemos diferentes formas rocosas creadas por la naturaleza, como este guardián o esta sirena, una dama sin cabeza y hasta un marco para tomarse una foto. Llegamos a esta gran sala, donde nos reciben murciélagos. Son pequeños, pero no dejan de impresionarnos en esta parte del camino subterráneo. Para nuestra sorpresa, encontramos aquí una tabla muy parecida a la que Moisés mostró los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es la zona de la meditación. Los conocedores recomiendan hacer este recorrido en grupo de 3 personas como mínimo. Seguimos. Aquí estamos en la sala de las cortinas, luego la de los novios y la de las musas, donde encontramos un barro natural que sirve para exfoliar la piel. Ha pasado hora y media y llegamos al final del camino. Otra maravilla nos espera. Esta vez es un hermoso paisaje. Si es amante de la naturaleza, esta será una experiencia inolvidable, que podrá compartir entre amigos o con toda la familia. Visite la Cueva Palestina en Rioja, región San Martín.